¿Tiene un guante acá? Sí. Como una cuevita, ¿verdad? Sí, es cierto. Esa es la cueva. Esa es la cueva. Ya lo trae, Nova. Ya lo trae, Nova. A Betito. No es Nova. No es Betito o Nova. Es Nova, Betito. Ya Nova ya. Ya se cansó, ¿verdad? ¿Te cansaste? ¿Te cansaste? Yo sí. ¿Te cansaste con cara? ¿Te cansaste con cara? Sí, baby. Le falta aire, hermano. ¿No va? ¿No va? ¿No va? O la cueva. Ay, hay moscos. Baby, aquí ahorita se voltean para ver una foto. Ay, Betito. ¿No tienes calor? ¿Tú? ¿Sí qué? ¿Sí tienes calor? Sí. Ay, Betito.